Así empieza este día. Lo primero que nada nos vestimos muy bonito, según yo me estoy vestiendo bonito, con una chumpita muy bonito, sacando los sombritos, así. Después de eso nos vamos a comer un rico almuerzo. Aquí hay una casera que prepara bien rico, bien rico las comidas. Aunque no crean ustedes, esto se parece comida de mamá y es muy saludable y así, no tiene mucho condimento, así. Realmente es muy rico y su juguito. Y ahí es donde almorzamos con Milly Lover porque ella prepara para los colegios, para que salgan del colegio y almuercen los estudiantes. Entonces ahí. Después vamos a ir a jugar un jueguito que mis amigos saben ir y yo no, por primera vez voy a ir. Vamos a probar una aventura, no sé qué aventuras, no. Bueno, no sé qué cosa es, qué cosa va a ir. Payball. Payball. Es payball, van a jugar payball, así, che, 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 así es. Eso lo vamos a hacer, dice. Y ahí está Milly Lover. Hola, vamos a jugar. Tuch, chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach ir al lugar donde nos tienen que dar los uniformes para que podamos estar preparados nunca había jugado la verdad es la primera vez espero que no me fracture nada o que me disparen en la cabeza o o no sé pero bueno y estamos esperando y nos dio estos de militares y unas unas cositas allá redonditos nos ha dado el 15 redonditos nomás nos ha dado a cada personita y luego eso había sido como cortesía porque sólo era cortesía gente había que comprarse pero ya ahí nos estamos cambiando primero nos vamos a poner antibalas esa cosita porque dijo que tenemos que ponerlo solo las chicas y luego no es justo deberían usar todos porque porque sí pero solo las chicas podían tener ese de antibalas porque dice que se doler hace toler esa cosa vamos a probar vamos a probar si realmente se doler pero así nos alistamos ya parezco militar debería ser militar un tiempo gente yo iba a ir a militar a cumplir servicio no porque soy hombre sino porque quería un tiempo me estaba dando ganas y mis hermanos me estaban apoyando me decían sí luz y yo estaba casi por tomar esa decisión pero luego no no la apunté porque mi mamá es en ese tema muy delicado decía te vas a romper o no sé algo es muy ejercicios muy fuertes así me decía es que mi mamá se preocupa mucho entonces ya no pasó pero aquí estamos militar por un día vamos a probar qué tal este juego y aquí ya nos está dando esas cositas para disparar así tus 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 eso bueno ya hemos jugado ya gente no podríamos meter celular cómo se dispara cómo es así cómo se juega adentro pero hubo residuos hubo heridos gente por no tener la el salvavidas pasa que a mi amigo yo pues le llegaron las balas y le lastimó le dejó un morretón más y unos buenos moletones yo digo por eso que deberían usar todos todos el esa cosa antibalas porque se ayuda pasa a mí me dispararon en el dedo gente me dispararon el dedo y me dolió gente duele o sea el dedo no tiene no tiene salvavidas pero pero si mi cuerpo mi cuerpo no me dolió más bien pero si a mis amigos les cayó en la les cayó en el en el coco en el brazo así ahí le estaban currando milicita le cura las heridas de nuestro querido giro y yo estaba asustado pero así gente es un juego gente es un juego son juegos que pues son huevos extremos que estamos jugando pues hay que ser consciente también no es culpa de nadie es porque bueno sí porque no hubo un antipalos gente o sea esa cosa esa 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 que se para que no te lastime pues en la próxima por favor a los varones más por favor y bueno luego nos vamos a comer unos ricos saludables alimentos esto ya comemos mucho tiempo bueno no mucho tiempo o sea estamos comiendo seguido porque es algo saludable es de quinoa a veces de arroz y otro día y es esto y aquí vamos a comer un rico pescado bueno no es no vamos a comer un rico pescado porque el lugar es netamente de pescado o sea puro pescados pero yo no yo me voy a pedir un rico tallarrín con chicharón de pollo y mis amigos están pidiendo relacionado con el pescado como ceviche como pescado al pescado al pescado no pescado al sartén y luego pescado a la sopita así pero yo pues no yo pedí un rico tallarín y había un rico bueno las personas que no saben pues ella es abecita una linda amiga muy divertida y ella es marianita y así estamos compartiendo en el comercio bueno esto ya es otro día y así y tomamos unos chicos esto que es no sé este literal no me acuerdo qué es pero es algo ahí está mi licita comiendo su pescadito porque a ella le cuesta pescado su favorito es pescado gente no lo olviden ese dato su pescado es rico es rico es rico es rico